Hola amigos, amigas, incluso los amigos y amigas de TikTok e Instagram. Miren, no suelo saber muchas veces cómo llegar a este punto donde sale Derechos de Autor. Ahora revisando el canal en el portátil porque todo lo hago ya desde el móvil o el celular. Miren, dice que tengo, que hay un video que tiene 475 visualizaciones. Me parece muy bien que fue subido el 17 de enero de este año, del 2022. Está en francés, yo de francés solamente sé bonsoir y no sé qué más. Y mademoiselle y nada más. Y eso que tengo muchas, muchas amistades francesas que no hablan ni vivo español. Entonces me sale aquí todos los que me copian, pero ya con descaro, con descaro total. Este, para empezar, que voy a mostrar, tiene el 70% de mi video. Y yo digo, pues, ¿dónde tengo yo tomates? Claro, yo tengo muchos videos. Y entonces he querido entrar con Tiene Cómo Germinar. O sea, tiene mi video en español de Cómo Germinar. Y quiero que ustedes vean que tiene publicidad. Este es mi video. Tiene 1.235.703 visualizaciones. Este es mi video. Voy a saltar, no suelo saltar la publicidad porque ustedes saben que yo cobro esto. Voy a sacar aquí. Y este es mi voz en español. ¿Vale? Voy a pararlo porque... Porque si no, no tiene sentido que haga el video. Me voy a Derechos de Autor nuevamente. Y voy a pinchar el video que me ha sido copiado en francés. ¡Miren! ¡Abones vos! Yo no tengo ningún problema... ¡Bonjour, les amis de Santé y Divertissement! ¡Dieu, vous venid! No tengo ningún problema que me copien. No tengo ningún problema que se roben mi video. Pero pídanme los permisos. Pídanme permiso o menciónenme. ¡Santé y Divertissement! ¡Abonez-vous! ¡Y bien sûr, n'oubliez! Yo no hablo francés, hablo español. Entonces, después de todo, de todo, cuarenta y pico minutos que el hombre ha estado hablando en francés, con su publicidad, pues sale, salgo yo hablando en francés. La tomate. ¿Ustedes creen que esto es justo? Todos los youtubers, todos los que hacemos Instagram o hacemos contenido de TikTok, a todos nos molesta que nuestro trabajo sea robado. Ahí está mi cuchillo que aún lo tengo. Tengo mis manos, están ahí. Mi tabla que ya pasó a otra historia. Ustedes creen esto, mis manos, en el acetero. Este lado no es el mismo. Porque lo he ido cortando, lo he ido cortando, esta es la pared, esta es la pared del balcón. Y ya después ha puesto relleno. Esto ya no es mío. Comparto con ustedes este video, porque así como me ocurre con estos videos que son de cultivo, de cómo sembrar semillas de tomate o cómo sembrar el tomate para que crezca tomate, zanahoria, ajo, cebollas que tengo colgados en YouTube, pues igual se copian. Igual se copian los videos de magia, los videos de rituales, curaciones y secretos mágicos, los mismos videos de rituales de magia, en TikTok hay un chico que tiene mis apellidos y además tiene el logotipo de mi teléfono de contratos, de mi teléfono de empresa, usa su teléfono, claro está, y tiene 45 videos míos. ¿Ustedes creen que esto es justo? Pues yo por eso pido siempre que si ustedes oyen mi voz, ven mis manos, ustedes que conocen mis mesas y me siguen por mis videos, pues denúncielos. ¿Yo ahora qué tengo que hacer? Simplemente a esta persona me voy a derechos de autor y le tengo que poner aquí un visto. Ha sido seleccionado de 50, solicitar la retirada. Ahí solicito la retirada y aquí, si no me acuerdo, tengo que rellenar mis datos. Si no me acuerdo, tengo que rellenar mis datos. O yo mismo los puedo retirar porque aquí están seleccionadas las partes. Que ha sido mi video usado. Si yo tengo que aquí colocar mis datos. Bueno, lo voy a colocar ahora. Tiene 475 videos, ya puede tener un video. Pero lo que no me gusta es que usen mis trabajos sin pedirme permiso. Hasta pronto. Mi canal es Luis A. ¿Luis? Porque mi nombre tiene la palabra Luis. Y A es mi apellido. Hasta pronto. Gracias por seguirme dedito arriba a todos los videos que yo haga. Gracias por ver el video.